Belalcázar, Córdoba, España. Belalcázar es un pueblo de la provincia de Córdoba. Su término municipal limita al norte con el Viso en Monterrubio de la Serena, al sur con Hinojosa del Duque, al este con el Viso, y al oeste con el de Monterrubio de la Serena. Se encuentra situado en la comarca de Los Pedroches, a una altitud de 488 metros y a 104 kilómetros de la capital de Córdoba. Hasta el año 1833, Belalcázar y su comarca formaban parte de Extremadura. Belalcázar figura entre los pueblos monumentales de la Sierra de Córdoba, conservándose en ella edificios religiosos y civiles de gran importancia, tanto por su antigüedad como por su arquitectura.